Explicando un poco más acerca de las preguntas que han hecho Algunas personas Oye, pero si tú pones el cuerpo en estado de llinas Y obviamente, como les dije, regresas a tu lugar de partida, de origen ¿Por qué? Porque hay personas que, al igual que un viaje a estar Poner el cuerpo en estado de llinas les da miedo Porque qué tal si ya no regresan al lugar O sea, pongo mi cuerpo en estado de llinas, me voy a Europa X a turistear, un ejemplo ¿Y qué pasa si pierdo el estado de llinas allá? Ya no regresaría acá Lo pierdas y regresas a tu lugar de partida Y yo les mencioné Deben que aprender por cualquier cuestión de que llegue a haber una catástrofe Obviamente, si yo vivo en un cuarto piso, quinto piso De un edificio alto Se derrumba por un sismo Pongo mi cuerpo en estado de llinas, salgo y regreso Pero obviamente, si vivía en una planta baja Voy a aparecer en la parte de abajo O sea, no pasaría nada Yo les mencioné de que, imaginen que se están en un barco Se hunde, ponen el cuerpo en estado de llinas Ya sea que se van volando O se queden ahí esperando ayuda Porque en los estados de llinas Va de una cosa Hay una historia en la cual Pedro, de la Biblia Fue capturado, fue apresado Y fue un ángel O un ser Una persona En este caso fue un maestro de llinas Y agarró y lo sacó a él de la cárcel O sea, en este caso Pedro no puso su cuerpo en estado de llinas Fue un maestro Lo puso en estado de llinas Y se lo llevó de ahí Y obviamente no regresó él a su punto de partida Otro ejemplo Sería como cuando Pedro Puso su cuerpo en estado de llinas Y caminó en el agua Siguiendo al maestro Sin embargo Él perdió el estado Y ahí quedó Se volvió a hundir Pero Cuando yo les digo Practiquen, practiquen y practiquen Llegará un momento en el cual Ustedes podrán poner su cuerpo en estado de llinas No con el ejercicio que les enseñé O que les dije El que era acostado en la cama Ya cuando puedan Tener un nivel más avanzado Se van a poder Transformar Perdón Se van a poder poner su cuerpo en estado de llinas A voluntad Parado Así Sin tener tanto sueño O el letargo Como les había mencionado Porque tienen que dormir el cuerpo De manera consciente O sea, prácticamente anular lo que es el cerebro No pensar de manera racional Para manejar el cuerpo físico Con su conciencia más elevada Una conciencia despierta Cuando ustedes pongan su cuerpo en estado de llinas O sea Si ven un incendio Pues nada más ponen su cuerpo en estado de llinas Y se van Y obviamente van a regresar de nuevo a su casa Y ya no va a haber incendio Y pierden el efecto Pero pueden transformarlo a otro lugar Pero pueden regresar Y van a regresar al mismo lugar de partida Cuando les digo Practiquen y practiquen Yo les mencioné Que cuando pongan su cuerpo en estado de llinas Por decir Un ejemplo Un apocalipsis Un simple decir Ponen el cuerpo en estado de llinas Pero no No solamente para ponerlo Y quedar en tercera dimensión Sino irse a la cuarta dimensión ¿Para qué? Para estar allá En lo que ocurre O traspasa Todo lo malo que pudiera llegar a pasar En esta tercera dimensión Contestando a otra de las preguntas Que dicen que No, es que El estado de llinas Es nada más poner tu cuerpo En un estado Pues se podría decir Que angelical O divino Un ejemplo No, por decir Un simple calificativo Y que la cuarta dimensión no existe Yo en otro video Les hablé acerca De los alushes De los duendes De las hadas Y ese tipo de cosas Y les mencioné Ellos son seres De cuarta dimensión Que están en el mundo llinas Si un aluche Un duende Como le conozcan Viene aquí A la tercera dimensión Y por alguna extraña razón Totalmente absurda Llegase a morir Llegase a accidentarse Y fallecer Cosa absurda Su cuerpo físico Regresaría a su lugar de partida Que es en cuarta dimensión No es un ser propio De este plano Y tendría que regresar Ese ser A su dimensión De origen Porque les dije Es una dimensión Y hice en otro video Les expliqué acerca De que La cuarta dimensión O mundo llinas Es lo que Los científicos Racionalizaron Como mundo paralelo Que es un mundo físico Que está interactuando Con el nuestro Sin totalmente Mezclarse Porque también Allá hay ciudades Podrían decir No es que son ciudades Que se pusieron En estado de llinas Para ser protegidas De las personas comunes Y corrientes Pero como les mencioné De los aluches Igual Si creen O sea Los aluches O duendes No son seres Que están propiamente Radicando Viviendo en este Plano existencial Son seres De otra dimensión Que es la cuarta dimensión Hablé de eso En el video De las siete dimensiones Si existe Otra dimensión Igual Lo que es el mundo astral Para los que Han estudiado ocultismo Saben que es La quinta dimensión Y aunque no lo crean Físicamente Una persona Puede viajar A la quinta dimensión O sea Son cosas Que no cualquier Cualquier persona Que se leyó Algo de ahí En wikipedia Este Lo maneja O lo sabe O puede llegar A acceder Porque hay que ser realistas Para los que les gusta Estos tipos de temas Leer la biblia No te va a volver Un ungido Leer un libro De budismo No te va a volver Un iluminado El que hayan Leído libros De maestros De X o Y sectas No te va a volver Igual que ese maestro O sea Si ese maestro Enseñó técnicas Que tú leíste De ese maestro O estás en una asociación Secta O grupo O religión O asociación ocultista O lo que sea Tienen que enseñarte El tipo de técnicas Para tú mismo Acceder Y tú mismo Desengañarte Si puedes hacer X o Y cosas O si en verdad Existen las cosas Hay que La verdad La práctica Es lo esencial Ser prácticos Pragmáticos Eso Y la cuarta dimensión O mundo Yinas Es otra dimensión La quinta dimensión O mundo astral Es otra dimensión En el cual Físicamente Uno también puede Acceder allá Son cosas Que obviamente Ya con cierto nivel Ojo Ese tipo de cosas Lo que lo estoy mencionando De viajar físicamente A un mundo Que es de almas O astrales Ya sería En este caso Yo me la sé Con otros maestros Pidiendo ayuda Hay otros Que por un nivel Más alto o elevado Pueden hacerlo Por sí mismos Mandar a través Su cuerpo físico Es como cuando Les mencioné también Lo del desdoblamiento Pero se deja aquí mismo En tercera dimensión Y llega el cuerpo En estado de Yinas Allá también Obviamente Llegará el cuerpo físico Pero en estado de Yinas A la quinta dimensión Eso es para que sepan Un poco más Y contestan un poco más De las preguntas Que acabaron de hacer Y eso sería todo Por este video